Bueno, algunas cuestiones que permiten develar la presencia de prácticamente todos los medios nacionales, televisivos, en Comodoro Rivadavia en el día de hoy. Han venido prácticamente todos los canales y algunas de las preguntas que hacían los colegas porteños, ¿no? En el caso de la presencia de Massa. Bueno, Sergio Massa va a estar en Comodoro Rivadavia, se está especulando que participe en una conferencia de prensa junto con el gobernador Mariano Arcioni, ¿no? Y allí estaría dada la explicación de por qué de golpe una elección en la provincia del Chubut tomó tanta relevancia para los medios de comunicación porteños. Y lo vamos a ver eso ahora con las palabras del gobernador en busca de la reelección, Mariano Arcioni, que se vio rodeado por micrófonos, hoy algo que generó algo de sorpresa precisamente en esta presencia, ¿no? De tantos medios, de tanta importancia, relevancia que tomó la elección en la provincia del Chubut. Desde que nos hicimos cargo de la gestión, de la continuidad, la provincia nos endeudó en un solo centavo, al contrario, venimos pagando todas y cada una de nuestras obligaciones y uno no es crítico con el gobierno central, sino que uno fija su postura y defiende la provincia como lo tenemos que hacer. ¿Su visión del acercamiento de Masa al kirchnerismo? ¿Perdón? ¿Su visión del acercamiento de Masa al kirchnerismo? Masa que usted está... Desde el gobierno central que se están tomando, nosotros nos enfocamos desde la elección en la provincia y ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nosotros vamos a defender la provincia como viene quien gobierne. Hoy la prioridad y va a seguir siendo la prioridad la provincia del Chubut. ¿Se puede ser referente Masa a nivel nacional? Masa es un gran amigo, pero te reitero, nosotros vamos a defender a la provincia, gobierne quien gobierna, eso que quede bien claro y nuestra única prioridad y exclusividad de la provincia es la provincia. ¿Ser un partido provincial va a necesitar? Ustedes saben muy bien que es un partido provincial compuesto por un frente electoral, partidos provinciales, vecinales y eso es lo que vamos a sostener. ¿Es la posibilidad de la unidad del justicialismo, gobernador, de aquí en adelante o está cumplida? ¿Cómo van estas semanas? Seguramente se van a tomar las decisiones y se verán con respecto al gobierno nacional. Te reitero, nosotros estamos concentrados por la provincia. ¿Y cuándo va a tomar una decisión respecto al candidato presidente que va a apoyar el gobernador? Nosotros vamos a mantener nuestra postura como frente provincial. ¿Se no van a llevar candidatos, por ejemplo? Vamos a evaluarlo seguramente con la mesa, eso lo veremos en la semana. Gobernador, si tuvieran tanto... ¿Usted nota que esto va a cambiar el día de hoy? ¿Qué puede ser diferente? Tuvimos 69%, casi 70% de votantes, siempre la provincia anduvo entre el 70% y el 73%, son 2 o 3 puntos menos, pero esperemos que vengan a votar, como lo he manifestado en distintas oportunidades, hoy es el deber cívico más importante de todos los ciudadanos. Bien, que vengan a votar porque el voto legitima, arreglamos las voces, es muy importante para todos los vecinos y para toda la ciudadanía el voto, así que van a venir a votar. ¿Cuál es la pregunta de las elecciones? ¿Piensa que incidió en este bajo porcentaje de votos? No, porque hubo un desdoblamiento, nosotros fuimos la primera provincia que tomó justamente la medida de desdoblar las elecciones y así lo han ratificado y después nos continuaron 17 provincias, no tienen ningún tipo de incidencia. Gobernador, las distintas provincias se fue dando el triunfo de los oficialismos, ¿cómo cree que se plantea de aquí a la elección presidencial si se siguen repitiendo estos resultados? Lo que está marcando a las claras es el posicionamiento y la defensa de las provincias, sobre todo las provincias patagónicas que se han sentido y que nos sentimos totalmente por fuera de un federalismo, de un verdadero federalismo, entonces la defensa de las provincias, la soberanía y la autonomía de las provincias me parece que está marcando a las claras qué es lo que hoy quieren cada uno de los vecinos de cada una de las provincias.